lavado cu cuare hoy vamos a tratar el tema de el lavado que es muy importante en los utensilios de nuestra marca disponibles en colombia aquí tenemos la ollita número 1 bueno tenemos una cliente que nos comentó que quedará quedó el utensilio con unas manchitas como se ve ahí obviamente esos son manchas posiblemente de agua en fin no tienen nada que ver con óxido porque estamos hablando de un utensilio en acero 304 inoxidable de grado quirúrgico vamos a revisar los detalles en este caso aquí tenemos la olla número 6 y tiene algunas manchas de sal de residuos de aceite correcto eso es normal la parte importante que el utensilio en acero no desprende digamos materiales raros más bien de pronto se le adhieren a él algún tipo de producto o comida aquí tenemos un jabón líquido tenemos una esponjilla en poliéster aquí tenemos una ollita número 2 de 2 litros esmerilada por dentro muy bonita con su fondo difusor cuál es el objeto de este material mira podemos hacer un jabón económico y muy sencillo usamos una esponjilla en poliéster y una piedra pomex la piedra pomex es una digamos piedra volcánica es bastante porosa y te diré que tiene muchos beneficios aquí tenemos un desengrasante o jabón también tenemos una lija una lija que se la consigue en una ferretería número 100 para este caso o si quieres puede ser una más fina vamos a transmitir como el concepto el criterio de cómo vamos a hacer un jabón económico fácil muy alcanzable y tiene buenos resultados lo que vamos a hacer es prácticamente la piedra pomex frotarla en la lija verdad al color al frotar obviamente vamos a hacer como pulverizar o sacar un polvo fino de esta piedra pomex como en este caso explico brevemente la idea y obviamente tú lo puedes hacer con tiempo en casa verdad mira este polvillo la verdad es muy espectacular para brillar no raya funciona excelente y no tiene problemas digamos como que te afecte por algún tóxico no de ninguna manera eso no hay problema bueno entonces aquí lo que hacemos prácticamente explicó el ejercicio es simplemente con un cepillito puedo mover el polvillo y lo puedo colocar o bien en una hoja como en este caso y lo vamos acumulando entonces es cuestión de buena actitud mira repito este polvillo es muy fino y sirve muy muy espectacular para conservar el brillo del acero y de por ejemplo las placas de inducción el vidrio puede ser también tratado con este tipo de jabón muy sencillo se utiliza vinagre jabón y el polvillo de piedra pomex como en este caso vamos a hacer una prueba aquí en este dispensador de jabón le colocamos el jabón líquido obviamente porque nos facilita verdad y agregamos un poquito de vinagre pues bien ahora este compuesto prácticamente lo puedo mover con un palillo verdad y este es el compuesto que nos quitará manchas que hará que el acero brille por sí solo no lo afecta y repito puedes utilizar una esponjilla en poliéster es muy importante que sea en poliéster la famosa sabra verde no porque raya vamos a hacer un ejercicio con la billita número 1 y vamos a aplicar una sola área y frotamos ahora le pasamos un papel de cocina simplemente para probar la efectividad de este método y mira internamente nuestro utensilio es esverilado como todo utensilio fino y mira obviamente después le haremos el tratamiento completo a este utensilio pero la verdad que este método como te digo funciona muy bien no hay ningún problema no te dije hace un ratito al acero puede pegarse le algo puede de pronto hasta mancharse porque en las comidas se utiliza grasa sal en fin no pero la verdad se le hace el tratamiento y no hay problema también si deseas si no quieres utilizar la esponjilla puedes utilizar un paño y obviamente funciona bien mira este utensilio tiene residuos de sal tiene el efecto arco iris por el aceite y sencillamente lo que hacemos es pasarlo en forma circular el jabón el compuesto y frotamos ok mira y prácticamente lo que hacemos ahí es una probita con el papel de cocina para que tú verifiques que en realidad pues resulta en un buen trabajo verdad mira no hay problema cierto y estamos hablando de la parte esverilada la parte interna cierto haremos otra prueba y mira cuando hacemos este tipo de contenido buscamos que nuestros clientes nuestra comunidad pueda tener beneficio de algunas ideas y de eso se trata ok ahora vamos a darle con el compuesto a todo el utensilio es importante el primer lavado con este tipo de material para que eliminar todos los aceites de fábrica cuando tú no haces eso es posible que el utensilio pueda mancharse y eso no queremos más sin embargo con este compuesto es fácil cuando tengas pegotes muy fuertes obviamente se te coloca agua tibia de jabón y vinagre y se calienta el utensilio y es más fácil ahora hacemos un lavado preferiblemente con agua tibia bueno y si no pues tocaría con agua fría y recuerda el acero se guarda seco y prácticamente ahí tenemos una demostración y la importancia del primer lavado y a futuro si quieres conservar así también puedes lavarlo en el momento que tú quieras y conservar el brillo si te gusta este tipo de contenido manito arriba comenta comparte suscribe cuéntanos tus experiencias cómo te va con este jabón tan fácil de hacerlo en casa y como siempre digo nos vemos en el próximo vídeo chau chau comunidad